Guillermo Bañó, futbolasturiano.es. ¿Cuánto le ha trastocado el cambio de horario previsto inicialmente? Nada, nada en absoluto. El equipo ha trabajado todo lo programado que tenía para la semana y a un nivel muy alto en cuanto a intensidad y asimilación de conceptos. Por lo tanto, no nos ha trastocado en nada. ¿Qué espera del Cartagena? ¿Qué le pareció en el partido ante el Oviedo? Esperamos un equipo hipermotivado, ilusionado por volver a competir en segunda y que viene con muchísima confianza. Recordamos que viene de jugar fuera, contra un rival como el Oviedo y viene de hacer un empate. Por lo tanto, me espero al mejor Cartagena y en este sentido sabemos que va a ser un partido como todos los que hay en segunda división. Muy competido y que los pequeños detalles son los que marcarán la diferencia. Pelayo Aleijostes, APQ Radio. Hace unos días comentaba que se buscaba incorporar perfiles distintos en el mercado. Llega Nicola Akumic. ¿Qué espera de él? ¿Qué cree que puede aportar al equipo? Bueno, al final lo que esperamos es que se adapte pronto al equipo, a la dinámica del equipo. Eso es el número uno. Después lo que nos puede dar es, al final, lo que buscábamos. Buscábamos un perfil que se encuentre cómodo jugando por fuera y que tuviera las características de jugador que sea muy veloz, vertical. Y en este sentido él nos lo da. Nos va a permitir también generar competencia porque de este perfil estábamos cojos y solo teníamos a Itor y a Gaspar. En este sentido va a generar también más competencia. Luego tenemos muchos otros perfiles de jugadores que vienen a jugar al pie. En este sentido, verticalidad y velocidad nos tiene que dar mucha. Ángel Cabrán es la nueva España. ¿Cuándo cree que Akumic podrá estar disponible para unirse al equipo? Bueno, sabemos que llega hoy y esperamos que pueda incorporarse la dinámica del grupo por el tema del protocolo de COVID y tal. Se pueda incorporar con nosotros el miércoles. ¿Es el lateral izquierdo ahora mismo la prioridad para incorporar un perfil diferente a los ya disponibles? Mira, la edición deportiva está trabajando para mejorar la plantilla y se barajan diferentes opciones en diferentes posiciones. Pues puede ser una. Fernando García, de Dios RPA. ¿Qué aspectos le están gustando más de su plantilla y en cuáles cree que debe de incidir más en su trabajo? Yo lo que me está gustando mucho es el compromiso de todos. La capacidad de trabajo, de esfuerzo, de solidaridad, de compañerismo. La predisposición que tienen para ir asimilando todos los conceptos del juego que vamos incorporando. En definitiva, lo que me quedo es que creen en lo que se hace y es el primer paso para crecer. Si crees, creces. Y en este sentido estoy altamente satisfecho. Este domingo pueden encontrarse con un césped bastante seco en Cartagonova. ¿Esa situación puede repercutir en el juego de su equipo? Mira, al final yo siempre digo que nos tenemos que ir adaptando a lo que va pasando en el juego y también nos tenemos que adaptar a circunstancias que no dependen de nosotros. Nosotros no podemos elegir el estado del campo como no podemos elegir la climatología. Por lo tanto, nos tenemos que adaptar a lo que nos encontremos y a partir de ahí nunca va a ser una excusa. Javier Barrio, El Comercio. ¿Con la llegada de Cúmich dan por cerrado el ataque o todavía cree que puede haber alguna cuestión de mejora? Hasta que no se cierre el mercado, el equipo, la dirección deportiva está abierta a que si sale una opción en la que podamos ser mejor y más competitivos, pues poderla estudiar. El otro día José Grajera pasó a ser futbolista del primer equipo. ¿Ve preparado a este jugador para competir en segunda y qué futuro cree que puede tener como profesional? A ver, preparados están todos los chicos que están con nosotros para ayudarnos en cualquier momento. Eso lo tengo clarísimo. ¿Y futuro? Bueno, considero que José es un jugador que lo tiene todo en bruto, en bruto, y que debemos trabajarlo y él sabe dónde tiene la mejora para que crezca. El futuro, creo, yo le auguro un futuro muy prometedor y este futuro será más corto o más largo a razón de la capacidad que él tenga de ir mejorando las cosas que debe mejorar. Pero se le prevé un potencial enorme. Juan Gancedo, Onda Cero. Teniendo en cuenta lo larga y exigente que es la competición, ¿no considera demasiado arriesgado cerrar la plantilla con solo dos delanteros centros natos y sin alternativa en el filial cuando la mayoría de clubes cuentan con tres o cuatro? Bueno, al final lo que cuentan los demás clubes tampoco nos tenemos que fijar en lo que queremos nosotros. Nosotros tenemos, no dos, para mí tenemos tres delanteros centros natos, porque Pablo lo hemos trabajado ahí y creo que puede hacer una faena espectacular para el equipo. Por lo tanto, de natos natos, para mí tenemos a Álvaro, tenemos a Pablo y tenemos a Yuca, suficiente. Los números de los delanteros actuales fueron de los más pobres de la categoría en la pasada campaña. ¿Qué argumentos puede ofrecer para pensar que dichos números ahora serán mejores? A ver, al final lo que debemos hacer es generar el escenario para que ellos participen mucho más cerca del área. Si somos capaces de generar ese escenario, las probabilidades de que aumenten sus cifras van a crecer y esa es nuestra idea. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.